¿Sabías que, durante la Segunda Guerra Mundial, se llevó el arte del engaño a su máxima expresión? Durante esta guerra ambos bandos utilizaron el engaño como táctica, y por cierto, muy efectiva para desgastar a sus enemigos de una forma muy creativa. Es entonces cuando los ejércitos deciden emplear armamento falso y camuflajes para despistar al enemigo. Es común que ambos ejércitos usasen tanques inflables y aviones de cartón, con los cuales se engañaban al enemigo, haciéndoles gastar municiones en objetivos de goma, mientras los verdaderos pasaban ilesos por otra ruta. Esta estrategia se llevó a cabo muchas veces con gran éxito, la creatividad fue aplicada por estadounidenses, alemanes y japoneses, estos últimos, incluso, tallaron un tanque en roca y ceniza volcánica. El ejército de Estados Unidos contrató a verdaderos artistas en artes plásticas para crear escenarios realistas para engañar a sus contrapartes. Desde escultores hasta directores de cine, pasando por publicistas, tuvieron un papel primordial en algunas de las operaciones militares más destacadas de la Segunda Guerra Mundial. Uno de los engaños más recordados fue realizado en Italia, cuando se construyó durante la noche un puente de cartón, que obviamente fue bombardeado ferozmente por los alemanes, los cuales gastaron toneladas de munición, que repercutiría en su presupuesto y debilitaba el brazo económico de los alemanes. No solo fueron objetos, dentro de esta estrategia se utilizaron actores que portaban insignias incorrectas y que divulgaban información falsa, con el objetivo de engañar a posibles espías enemigos desplegados en ciudades cercanas a las batallas. Se utilizaron tanques de guerra falsos en la Operación Fortitude antes de los desembarcos en las playas de Normandía. Durante esta operación, se utilizaron para confundir a la inteligencia alemana haciendo parecer que los aliados tenían más tanques que ellos, y segundo, ocultar y minimizar la importancia de la ubicación de sus tanques reales que estaban listos para tomar a Normandía. Estos engaños eran muy efectivos para distraer la atención del enemigo y aprovechar la situación para avanzar, prácticamente ilesos por otro lugar. También servían para llevar a cabo un desgaste económico en el enemigo, que desperdiciaba millones de dólares de munición en objetivos de mentira. Tan útil resultan estas artes en la guerra que no han dejado de emplearse hasta la actualidad. En el conflicto entre Rusia y Ucrania se siguen colocando estratégicamente tanques y aviones falsos, a los que se les añaden ahora motores que generan el calor necesario para despistar a los detectores de calor. La gran creatividad de los estrategas militares ayudó a sobrevivir en una de las guerras más sangrientas de la historia moderna. Utilizando papel, cartón e inflables, lograron engañar y desgastar al enemigo.